Foto, Apesha Akira se encuentra más feliz que nunca, ya que finalmente está llevando a cabo su gira musical tan esperada tanto por ella como por sus fans, el Dorado World Tour. Tal parece que sus conciertos han sido todo un éxito, pues a través de sus redes sociales, ha dado a conocer lo felices que luces sus fans al verla en el escenario. Y no es para menos, ya que la cantante fue y sigue siendo un ícono musical no solo en Latinoamérica sino alrededor del mundo, es por ello que su reciente presentación en Amsterdam, Alemania, también fue todo un éxito. Esta gira es doblemente especial, ya que después de meses de espera debido a una complicación de salud, la intérprete de, Hips, Don't Lie, se encuentra realizando su sueño, pero no solo eso, esta es la primera vez que sus hijos presencian un concierto de su madre, por lo que se encuentra muy emocionada. Con motivo de celebrar su éxito musical, hace apenas unas horas, Shakira compartió un video en el que canta y baila con un toque sensual y con su magnífica voz melódica que la identifica. Después del show anoche celebrando con un poquito de clandestino, tituló al video. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y escribieron cosas como, eres hermosa, Shakira, me encanta tu voz y la manera en que interpretas, eres la mejor, lindo escote, que sexy eres, entre otros. En el clip podemos ver que Shakira está especialmente emocionada y porta una prenda color rosa de tirantes con un profundo escote que ha levantado miles de suspiros. ¿A ti qué te parece? Aquí el sexy video, Shakira, baile sensual, Instagram, éxito musical, clandestino, el dorado, wall, tour, escote.